Por la fecha 8 del campeonato apertura de la Interlíneas 2024, el equipo de Naranja de Burucuyá Potete enfrentó al equipo de la empresa Maynumbe. Después del saludo protocolar de ambos contendores, posaron los equipos para las cámaras de la red. Los capitales Alexander Hidalas de Burucuyá Potete y Christian Pili de Maynumbe, donde comenzó generando el equipo Naranja. Asoma por izquierda donde Nacho alcanza, se asocia junto a Rolo, mete en el área para Oscar, este dispara y va sin precisión. En la chance de Maynumbe llega Pili con el disparo y sale al costado del arco. En el andar de la Naranja cruza Oscar ese balón donde Rolo no pudo pegarle bien a ese férico. Ya frente al área aparece Orue con un tremendo zapatazo que pega por el defensor y atrapa al portero esa redonda. En la réplica de Maynumbe aparece por izquierda Alexander, dribla la marca y dispara y va muy alto ese balón. En otro andar Pili dispara y pega por el palo del arco. Por el sector izquierdo Rolo enlaza el pase junto a Oscar, este remata y sale al costado del arco esa redonda. En la chance de Maynumbe lanza desde un tiro de esquina donde no consiguieron finalizar la jugada y los defensores pudieron contener el avance. Ya en la chance de Mburucuyapote llega Nacho con el disparo que sale fuera del arco. En el segundo tiempo Mburucuyapote enlaza el pase junto a Nacho al medio donde aparece Rolando Escobar, este dispara y anota de esta manera el primero del partido para el equipo de Mburucuyapote. En la reacción de Maynumbe aparece Pili con un remate que desvía la saga, el balón. Por derecha aparece Oscar con el disparo que sale fuera. Maynumbe intentó salir de su área con el portero dispara en el medio donde sale recuperando Uruguay ese balón. En cara por derecha cruza del área para Rolando donde no pudo dominar Nacho Maldonado para colocar el 2 a 0 del equipo de Mburucuyapote quien ganó este encuentro. Buen día Alcide, un saludo a tu gran audiencia. Creo que esto es lo que veníamos buscando. Se nos complicaba siempre pero hoy por fin se dio y esperemos que sea consecutivo todos los domingos la victoria. Si, si, así mismo y siempre una victoria es un buen anímico para el grupo y para todo lo que venimos conformando este equipo. En el segundo duelo el equipo de línea internacional de la ciudad de Hernandaria se enfrentó a la tricolor de Santo Domingo por esta fecha 8 de la interlínea. Donde comenzó presionando al equipo de línea. Por la banda izquierda el Luis Carlos cruza y empuja al Toro Ferreira para poder abrir el placar de juego para el 1 a 0 de línea internacional. En otro andar de línea frente al área el Luis Carlos de este remata y se elevó muy alto esa redonda. En el lateral lanzan para el Sides Baez cabecea y el Toro no pudo alcanzar ese esférico. Línea insiste junto a Baez, dispara y también dispara y desvía al portero Contreras. Baez llega pero no pudo ante la contención y dispara González saliendo sin dirección ese balón. En la réplica de Santo Domingo Richard genera el tiro libre donde remata y ese balón consigue despejar Jorge quitando de su área. En la contra de línea aparece Baez entreando el balón, sale Contreras desviando ese esférico y quedan los pies de Jorge. Que envió ese balón en la parada de la ciudad de Randarias. En un tiro de esquina ejecuta Luis Carlos lanza y de cabeza Toro Ferreira para poder conectar, concretando así el segundo gol del equipo de línea internacional. Por derecha genera González dispara y el portero Porfirio Contreras contiene. Santo Domingo llega con el pájaro dispara y desvía al arquero. En un tiro libre lanza Richard desde el segundo palo donde conecta Pájaros Viñanes donde no pudo embocar. En otro andar de la tricolor enlaza el pase Freddy Jiménez y se arroja para poder puntear Claudio Coronil para poder sorprender y descontar el juego con el 1-2 del score para el conjunto de Santo Domingo. Donde volvió a intentar junto a Richard dispara y el portero desvía y frente al área intenta Claudio pero despeja. En otra chance el pájaro resmata y desvía el arquero hortellado. En el segundo tiempo sale Luis cargando desde su área ese balón donde casi ingresa el gol. Línea intenta junto a Piru dispara y sale muy alto. La Celeste llega una vez más y sobre la línea defiende Santo Domingo culminando así el compromiso con la victoria del equipo de línea internacional. Buen día a todos los vencés y les quiero agradecer a Dios por todo lo que hoy nos tocó hacer un 3 puntos al equipo internacional. Y por el esfuerzo de todos los compañeros pudimos lograr los 3 puntos. Bueno, felicidad por la victoria del equipo. Y gracias a ti y por todo y dedico especialmente a la victoria de la victoria de Chihuahua. Por el tercer gotejo el equipo de Alto Paranás animó ante el equipo de Frontera del Este en esta octava fecha del torneo Interlina. Donde comenzó asomando el equipo verde junto a Juan Pablo. Levanta ese balón en el área donde baja de pecho Alberto y aparece Gustavo con el disparo que sale sin precisión. En otro andar conecta Walter el pase para Juanpa. Este controla el balón y dispara saliendo fuera. Por el sector derecho insiste Gustavo cruzando ese balón en el área donde Alberto Rolón no pudo alcanzar. En otra chance frente al área dispara Alberto y rebota quedando para Juanpa. Este quita el disparo que se pierde fuera. En el segundo tiempo siguió insistiendo el conjunto de Alto Paraná. Walter remata y el portero Gauto controla esa redonda. Volando a nivel derecho aparece Marcos Acosta con el remate que se pierde muy alto. La verde genera junto a Walter lanzando en el área el balón donde conecta de cabeza Alberto pero sale fuera ese férico. En la chance de frontera aparece Gustavo González quien encara quitando el zapatazo que desvía el portero Humber ese balón al córner. Por derecha genera Gustavo con un tremendo remate que sale sobre el horizontal del arco. Alto Paraná reacciona junto a Agustín Díaz. Este quita el disparo que sale sin dirección. Y en la recta final se escapa por derecha Gustavo González. Este cruza en el área y aparece el matador Marcos Medina para poder empujar y sentenciar así el triunfo de frontera del este quien ganó este duelo. Un partido muy difícil porque el adversario también tiene un buen plantel, tiene un buen equipo. Y gracias a Dios pudimos ganar y dedicar todo a mi equipo que día a día están luchando para campeonar este campeonato. Bueno, comenzaron de abajo mismo, ahora sin ningún punto. Están en alta, lo importante es seguir así en esta recha de Marcos. Sí, así mismo es. Y gracias al esfuerzo de los muchachos, como te dije, también todos pusieron de lo suyo y pudimos ganar este partido. En el cuarto compromiso, el equipo de Tres Fronteras se enfrentó a Juan E. Oliari por esta fecha del campeonato Apertura de la Interlineas. Donde comenzó sorprendiendo el equipo canario de Tres Fronteras. Cruzan el área ese balón Marcos y aparece Tazacit Antero para poder anotar el primer tanto del placar para el equipo de Tres Fronteras. Quien comenzó sorprendiendo el elenco de Tres Fronteras. Se anima de nuevo por derecha Ariel Gira y encara quitando el derechazo que esta vez Cantero no pudo increíblemente invocar. Oliari, este es un tiro libre que Guta Ariel Acosta dispara con potencia y convierte para poder empatar el juego del equipo de Juan E. Oliari. En la réplica de Tres Fronteras aparece Marcos en el medio trasladando ese balón, dispara saliendo muy alto ese esférico. En la réplica de Juan E. Oliari recupera Blas quitando el sablazo que desvía saliendo fuera ese balón. Tres Fronteras sale cargando el esférico con Federico, dispara y ese balón impacta por el travesaño del arco. Rebota donde Cantero le pegó de primera pero va sin suerte. En el segundo tiempo desde un tiro de esquina ejecuta el Tigre Cabrera lanzando del primer palo donde cabeceó Renaldo Morínigo. Para anotar y desrivelar el placar de juego para el 2 a 1 del equipo de Juan E. Oliari. Donde volvió nuevamente a asomar contra Jorge, enlaza el pase para Antonio. Este remata pero va sin precisión. Oliari insistió arriba, toca con Blas y aparece el Tigre Fidencio quitando el sablazo para anotar en un golazo. Sentenciando así el triunfo de Juan E. Oliari en esta fecha. Buen día al CIE y para la audiencia y procuramos toditos, los muchachos dios toditos para lograr el objetivo. Bueno, estábamos muy fuertes hoy porque aprovecharon todas las ocasiones del goleño. Sí, sí, así mismo al CIE y este leicamos toditos para nuestro público y para usted también. Listo. Gracias al CIE. En el quinto compromiso, el equipo de Ciudad Jardín enfrentó a Mateo de Santa Inés. Donde arrancó, generando Ciudad Jardín. Con Renato dispara y sale fuera ese balón. En un tiro de esquina ejecuta a Santa Inés. Saltan en hecho y sale fuera el balón. Ya por derecha, asoma Ciudad junto a Dani. Toca junto a Renato. Quita el sablazo que desvía el portero al córner. Santa Inés sale jugando junto a Hugo Báez. Conectando el paso en el medio para Juan. Levanta ese balón y aparece Oscar Nelecho Rodríguez para poder anotar el primero del partido para el equipo de Mateo de Santa Inés. Ciudad reacciona arriba junto a Renato. Toca junto a Ariel. Dispara y sale fuera del arco. En un tiro de esquina, lanza Dani. De cabeza Ezequiel conecta saliendo fuera ese balón. Por la banda derecha dispara a Renato. Donde sale fuera ese férico. Mateo de Santa Inés insiste junto a Juan Céspedes. Se escapa por derecha. Este dispara ese balón. Y desvía el portero sufriendo la falta en el ataque. En el segundo tiempo, genera Ciudad Jardín. Dani toca con Ariel. Este cruza el balón en el área. Y aparece su goleador del campeonato. Ezequiel Díaz dispara y concreta el gol para poder empatar el juego con el 1-1 del equipo de Ciudad Jardín. Santa Inés genera del medio junto a Juan. Se asocia junto a Hugo. Este remata. Y sale al costado del arco ese férico. En la réplica de Ciudad, Ezequiel Díaz mete en el área ese balón. Donde empuja Ariel Arevalo para poder desnivelar el juego para el equipo de Ciudad Jardín. Con el 2-1. En la réplica de Mateauda, Santa Inés ejecuta un tiro libre. El tiro certo. Dionisio Rodríguez dispara y empata el juego con el 2-2. Resultado que persistió hasta el final del compromiso. Un jugador menos, pero jugamos bien será. Jugamos bien. Juego para los muchachos. Metimos dos goles, pero igual. Juego. Final de nuestro partido de hoy. A seguir así. A seguir así, amigazo. Fuerza, fuerza al lunes. En el sexto duelo, el equipo de la Nación Rojinegra de Minga Guasuta enfrentó al equipo de Busos Eléctrico. Por esta octava fecha de la Interlineas, donde comenzó asomando al equipo eléctrico. Dispara desde fuera del área y aparece el Bichotto Martínez desviando. En la chance Rojinegra, el remate de Dudú, pero sale muy alto. En otra chance frente al área, genera Pérez intentando una media chilena que se pierde fuera del arco. En un tiro de esquina, lanzan en la zona del área donde cabeceó Pérez y ese balón desvía al portero. Federico al córner. Holanda a nivel derecho aparece Jeremías con el disparo que sale rozando el arco adversario. En el segundo tiempo, Buses asoma junto a Víctor Gamarra. Remata, pero sale sin precisión. En otro andar del equipo eléctrico, Víctor cede el pase para Rosalino. Este dispara y contiene el portero Diego Esa Redonda. En un tiro libre ejecuta Víctor Gamarra, donde dispara saliendo fuera el esférico. Manteniéndose el plaquear con el resultado sin goles entre ambos contendores. Bueno, Federico, gran partido de los muchachos. No pudo ser, pero esta su nativa de puntas lecenidad a la larga del campeonato. ¿Qué tal? Sí, así mismo. Fue un equipo muy duro, pero supimos aguantar. Y gracias al esfuerzo de los muchachos, pudimos salir del 0 a 0. Bueno, sigue la marcha del campeonato. Hay que ir restando para buscar la clasificación. Así mismo, hay que remar, remar. Justo se nos expulsó un jugador y ahora nos complica un poquito, pero vamos a seguir adelante. Fue un partido muy difícil. No pudimos aprovechar en el primer tiempo. No es la ocasión que tuvimos, pero bueno, dos fútbol. Pero llevamos un punto que suma. Es importante ir recuperándose y tratar de pasar etapa por etapa. Sí, tenemos unas cuantas ausentes y nos está costando acomodarnos ahora sin ello, pero jugamos bien. En el séptimo compromiso, el campeón Akaraymi enfrentó a la empresa del 3 de febrero, donde comenzó generando Akaraymi. Arias toca junto al compañero, este cruza. Aparece Freddy Colmán para poder definir y anotar el primero del partido para el equipo de Akaraymi. En la réplica del 3, Guillermo Guarajil carga ese balón en la zona del área, donde bota frente al arco saliendo fuera la redonda. En la zona del medio campo aparece Benicio, dispara y el portero consigue atrapar ese balón. En un lateral, genera el 3 lanzando para Orteman, cabecea y atrapa al portero esa redonda. Por la andarilera izquierda, Fabio con el disparo que sale al costado de largo. Akaraymi asoma en el área junto a Freddy, intenta definir, pero el portero consigue controlar ese esférico. En un tiro libre, ejecuta Akaraymi, disparan y desvía al portero al córner. En un tiro de esquina, lanza en la zona del área donde Carlos Rodríguez se elevó para poder conectar el gol, anotando de esta manera el 2 a 0 del equipo de Akaraymi S.A. En el segundo tiempo presiona el 3 junto a Aldo González, remata, pero va sin precisión. Por derecha insiste el 3 y otra vez el portero contiene. Akaraymi encara por derecha metiendo ese balón arriba, donde aparece Freddy dando el pase de lujo y define Cristian David para poder ampliar la ventaja del 3 a 0 del equipo de Akaraymi S.A. Quien apretó en la recta final, en ganando llega Gabriel en el área y cede para que Freddy Colmán finalice, sentenciando así el triunfo del conjunto de Akaraymi S.A. Bien, Carlos Rodríguez, muchas felicidades, gran victoria de los muchachos, son el gente importante para seguir en rata con el último equipo. Sí, sí, gracias a Dios, aprovechando que el puntero está de día libre, nos vamos acercando más a la punta, gracias a Dios nos salió toda la jugada, fuimos a hacer un gran partido, gracias a los muchachos que llegaron todos hoy, y una buena victoria. Bueno, están muy cortando los goles, lo importante es ir marcando y ir mejorando cada vez. Sí, eso es lo importante, eso es lo importante, conseguir los goles y que nos valga para el triunfo. Y también así quería aprovechar para saludarle a mi hija que hoy está de cumpleaños. En el octavo compromiso, el equipo de Burcuyá S.A. enfrentó a Cedrales Tour por esta fecha 8 de la interlínea, donde comenzó asomando Cedrales, Jorge lanza en el área, donde no consiguieron darle bien a ese balón, que sale fuera del arco. En la réplica de Burcuyá, Santa Cruz recupera el balón, meten en la zona del área donde José Medina dispara y el portero desvía. En el segundo tiempo asoma de nuevo a Burcuyá, Medina cabecea, donde Santa no pudo finalizar saliendo por encima del arco ese balón. Cedrales llega frente al área, dispara y desvía al portero Néstor ese balón. Burcuyá enlaza el pase junto a José Morínigo en el área, empujan y Jerónimo Santa Cruz finaliza colocando el 1-0 transitorio del equipo de Burcuyá S.A. Frente al área, insiste José quitando el zablazo que sale sobre el horizontal del arco. El cuadro azul sale con su portero Néstor González cargando arriba, donde Pequeño intenta el despeque, disparan y ese balón queda en los pies de Richard, quien empuja y anota así la segunda cosecha de goles del conjunto de Burcuyá S.A. Cedrales genera la contra, disparan y el portero Néstor contiene. Desde el fondo, Cristian Barrios se anima con el disparo que va directo al arco, donde ese balón intenta despejar el portero, pero ingresa en su arco. Anotando así el tercero del equipo de Burcuyá S.A. quien ganó este compromiso con este resultado. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Y sí, gracias a Dios pudimos llegar en la victoria hoy, que fue un partido muy ruido por suerte, por suerte, por el contrario, que jugaron bien y gracias a Dios pudimos llegar faltando y pudimos sacar los tres puntos. Bueno, se están tomando una revancha en la temporada pasada, ¿no? Así ha sido el domingo pasado, ahora que perdimos y nos da gusto perder y ahora gracias a Dios pudimos conquistar la victoria, que alegra de tener enhorabuena de funcionar en cualquier calado. Les mandamos saludos a nuestro amigo Gustavo que está elizónado aquí y nos pudo venir y saludos a la gente que también.